¡Ay, William, hermano! Por fin llegaste, hermano. Ya casi me iba. Perdóname, hermano, de verdad. Vine en bus, el tráfico. Creo que ha llegado el momento que tengas tu propio carro. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Pero no tengo dinero, de verdad. Te cuento. Pandero hace más de 47 años que ha entregado mucho más de 78 mil automóviles a mucha gente. ¿En serio? Yo creo que esta es tu oportunidad, hermano. ¿Tú crees? Sí, Pandero. No pierdo nada. Vamos. Vamos a ver. ¿Y tú? ¿Ya compraste todo tu compadero? Yo ya lo hice. ¿Qué esperas?